¡Muy buenas! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va, tío? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí estamos. Descansando y recluidos, pero bueno, es lo que toca. Pues sí, como todos, como todos. La verdad que sí. Pues Borja, te presento para quien no te conozca, poca gente ahora, pero bueno. Y luego, digo, tu emprendimiento en... llevas ocho meses, ¿no? Sí, ocho y pico. Bueno, Borja es jugador del Betis, jugador profesional, y hace ocho mesecillos, que estamos hablando el otro día, decidió pasarse a una dieta vegetariana. Y entonces, yo sé que esto es un tema hiper controvertido, porque la gente dirá, ostras, pero sin comer carne, ¿cómo puedes jugar a fútbol? ¿Cómo puedes...? Y es algo muy interesante, entonces, una de las cosas que vamos a tocar interesantes ahora era esta. Y mira, está justamente Mónica Ponte por aquí viéndonos. Sí, sí, yo te empiezo a seguir por ellos, por Mónica y por Ángel, me lo recomendaron. Y desde aquella... Pues imagínate si que es. Con ellos, con Mónica, madre mía, hace pero años que nos conocemos, pero años. Y con Ángel también, con Ángel a un par de añitos mínimo ya también, que telita. Sí, son unos fenómenos guayos, los quiero un montón. Pues, familia, aprovechar y lo que haremos para no atribillar mucho a Borja, para que algún día pueda volver, iré contestando yo una pregunta y él contestará otra. O sea, que las preguntas que me volvían más enfocadas para mí, las contesto yo y las que sean de experiencia para ella, que yo creo que pueden ser hiperdidácticas, aprovechar lo que está aquí, pues aprovechar y le hacéis las preguntas, ¿vale? O sea, que ir dejándolas en las cajitas y así será mucho más fácil. A ver... Qué guay. Aquí de momento no deja nadie la caja. Dejarlo en... No lo dejéis en el chat, que en el chat lo que sucede es cuando habléis mucho, las pidas se van a borrar. Con lo cual, irlas dejando en la cajita, por fa. Ir aprovechando, que hay bastante gente ya. A ver, si hay alguna pregunta y no ánimos. Sí, el juego, la gente es más maja. Sí, tío. A ver. Familia, ir dejando preguntas, vale. Creo que una vez sí sirve. Vale, perfecto. Aquí hay preguntas no... A ver, aquí andas a preguntas sobre jugar a Play o PC, cosas que no son muy nutricionales. Creo que han dejado de todo menos de... Bueno, la contesto, ¿no? Bueno, contéstala rápido ahí. Y te entretienen más en esta. No, es que era amigo mío. Juego a los dos. Que no sea mamón, que juega a los dos, que juego con él. ¿A qué juegos? Nada, intento jugar un poco de todo. Pero últimamente estoy jugando mucho al Pro. Me gusta el Pro mucho. Salen de una cosa y te metes en otra, ¿no? O sea, para no echarlo de menos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira que tenía épocas que no querían ni ver los juegos de fútbol, pero ahora me divierto un montón. Esta ha estado guay, la verdad. Pues, y esta creo que puede ser interesante. ¿Por qué te hiciste vegetariano? Pues bueno, fue un poco... Llevaba tiempo con la mosca ahí detrás de la oreja. Había visto varios documentales sobre animales. Yo siempre he sido muy pro animales, ¿no? Me cuesta mucho ver sufrir a un animal. Bueno, a cualquier persona. Pero claro, a los animales también. Y la verdad que un poco, pues, viendo cada vez más, informándome un poquito más. Y eso, pues, llegué a decidirme a dar ese paso, ¿no? A probarlo, a ver cómo me sentía, a ver si de verdad podía encontrarme igual de bien. Si de verdad podía sentirme... O sea, no sentir ninguna falta de nada, ¿no? Ni de fuerza, ni de tener peor digestión. O tener, yo qué sé, cambiar esas cosas que a veces te dan un poco de miedo, ¿no? Y que te paralizan ante un cambio. La verdad que decidí probarlo hace más o menos ocho meses, ocho meses y poco. Y la verdad que me encuentro muy bien. Me siento muy bien. Y la verdad que por ahora no tengo intención de volver a cambiar. Pero bueno, nunca se sabe. Pero la verdad que ahora estoy muy a gusto. Guay. No, a ver, es que yo creo que hay un poco el concepto este de que incluso que no puede ser compatible. Sí que es verdad que será más complicado, será una dieta más difícil. Pero puede ser totalmente válida. Mientras cubras tu proteína a través del huevo, a través del queso o a través de una fuente de proteína como puede ser la soja o puede ser las legumbres, pues, obviamente, puedes llegar. A lo mejor no es tan fácil, pero una cosa no es imposible totalmente y puedes cubrir totalmente. Y justo a raíz de esto, yo creo que es interesante la pregunta que dice Mónica, ¿cómo puede afectar anímicamente un vegetariano? Bueno, si nos regimos anímicamente, hay un aminoácido que es principal, que es el tritófano. El tritófano tiene muchas legumbres y los lácteos. Con lo cual, si vamos como muy analíticos a analizar qué aminoácido puede ser el que influye, incluso el magnesio también lo tiene en legumbres, no habría ningún problema. Y en deportista de alto rendimiento, lo que hemos dicho, mientras llegues a la proteína, no hay ningún problema. Es más, si me dijeras, obviamente, al ser vegano, pues, no consumir ningún tipo de lácteo, pues, obviamente, tenemos que consumirlo con legumbres. La legumbre mejor puede ser en algún momento indigesta. Pues, hombre, si has llegado a dos gramos de proteína mínimo para un futbolista, pues, quizás es más complicado. Pero podiendo tener el recurso de los quesos, de los postres, lácteos, etcétera. Claro, esa era la idea que yo valoré y dije, igual, es que vegano ya es mucho más exigente. Ya solo a nivel de componer tu dieta, pero ya solo, ya en ese sentido, adaptarte también a ello. Yo creo que también es más difícil. Yo, por ejemplo, el huevo y el queso me encanta. Entonces, es algo que para mí ahora es fundamental, claro. Y a ver, y yo tirándote una piedra a favor, porque yo, a corto plazo, cuando estoy a punto de irme a otra casa, si se acaba de construir todo, y quiero pasarme a consumir menos carne, que ahora consumo mucha carne. Y no por, como tú lo has dicho, no por ser más saludable o menos saludable. Puede ser una alimentación saludable de una forma u otra, sino por respeto animal. Y yo creo que puede ser algo muy interesante lo que tú dices. O sea, si lo suples con la... O sea, porque quieras o no quieras, si comes carne, respeto animal, puede haber más respeto. Puede ser un animal más bien criado o menos bien criado. O sea, el huevo y el lácteo, yo creo que esa diferencia puede haber un animal muy bien criado y un buen lácteo y un buen huevo. No es que seas, para así decirlo, como no respetando al animal. O sea, igual que la carne, sí que al fin y al cabo, más o menos, pero estás maltratando al animal, obviamente, el huevo y el lácteo sí que puede ser. Y es lo que dices, el huevo es una fuente proteica brutal. Tortillas, dos huevos, o sea, interesantísimo. Y da mucho juego, además. Es algo muy sencillo también para preparar, no sé, es muy cómodo. Y luego, al final, yo tengo la solución un poco también gracias a que el departamento de nutrición del Betis me ayuda mucho cuando tengo, yo qué sé, estoy continuamente expuesto a analíticas, a pruebas para ver que todo está bien y tal. Y la verdad es que he mejorado mucho en eso, incluso he mejorado en cosas que antes, por ejemplo, de hierro iba muy justo, pues ahora lo estoy consiguiendo controlar más. Y la verdad es que muy bien. Las legumbres tienen una gran fuente de proteína, totalmente. Esto va un poco a raíz de lo que tú has dicho, pero ya creo que lo has comentado ya un poquito encima, que te notas mejor que el hierro y tal, o sea, que justamente lo contaban. Sí, ese es un poco, a nivel de datos, es una realidad, o sea, he mejorado mis parámetros un poco. Y luego, sobre todo, he notado mucho la digestión. Yo tenía días que tenía una digestión muy pesada y que me sentía incómodo, que no era capaz de, como que, igual si comía demasiado, no los días de partir de eso, porque casi siempre iba a carnes tipo pollo, tipo pavo, estas cosas que es mucho más fácil de digerir. Pero otros días, pues tenía después, me repetía mucho la comida o tenía ardor de estómago y, en cambio, ahora, pues prácticamente nada. Es cierto que, oye, las legumbres y los vegetales también te generan gases y tal, pero, bueno, en ese sentido lo tengo bastante controladillo. No noto nada, no me siento incómodo. A ver, lo que tiene la carne roja, el problema principal es que es muy ácida de pH. Entonces, esa acidez que tú dices es normal. La legumbra dentro de cabe, si la trituras y si la dejas en remojo y tal, no tendría que dar problema, menos que se tenga un problema digestivo. Entonces, tenemos la certeza. Y justo a raíz de eso, esta pregunta que dicen, ¿la proteína es esencial cómo la combina? En un deportista de alto rendimiento, sí que a lo mejor se necesitaría una proteína, pues para después de entrenar, por ejemplo, muy completa, ¿vale? Que ahí puede ser el huevo o la leche, hablamos de las proteínas, que son las mejores fuentes proteicas en composición de calidad de proteína. O sea, es mejor la leche, por eso se hacen las proteínas de suero para las personas que están hospitalizadas. Y la clara de huevo es mucho mejor el aminograma que una carne o con pescado, eso ya de parte. Entonces, primero eso, y si tuviéramos que complementarlo con opciones veganas, pues recordad que en un deportista mejor siguiente es a meter una proteína completa al momento, guisantes, hojas, etcétera. Pero una persona normal y corriente de la calle, recordad que aquel mito de, tengo que combinar la fuente proteica a la combinación perfecta en el momento, o sea, en plan arroz y lentejas, no es verdad. O sea, esa composición, ese complemento entre uno y otro se puede hacer durante todo el día. Porque el alimento está en el estómago y va haciendo, o sea, lo que es, la gente a veces obsesiona, ¿no? O sea, tengo que complementar la proteína en la misma comida. Si en un deportista sí, tienes que meterlo en ese momento, ahí sí que interesa. Pero en otro momento del día, tú puedes comer las lentejas al mediodía o desayunarlas y comerte el arroz por la noche. Como ejemplo, ¿eh? Y además nosotros tenemos la gran suerte que al acabar de entrenar tenemos, bueno, el comedor a nuestra disposición allí para comer y todo. Y ya un poco suelo tener yo opciones de proteína para mí. Por ejemplo, hay días que tengo, pues, un revuelto. Hay días que tengo hamburguesas de soja texturizada con calabacín y zanahoria. Hay días que tengo simplemente, pues, una crema de calabaza con soja. O sea, no sé, vamos cambiando las opciones. Claro, y eso es una maravilla. Es mucho más sencillo para mí también. Yo esto no lo sabes, pero yo tengo segundo contacto con Científic y tal. Y sé que el nutricionista del Betis, que es de los pocos que podemos decir de Primera División, que está actualizado y tiene una mentalidad bastante abierta. O sea, que... Qué bueno. Sí, sí, la verdad que es marquilloso. Qué guay. Es súper majo. Y se lo comenté y me dijo, bueno, vamos a hacer el cambio poco a poco. Que te sientas bien, que no te suponga un shock. Y la verdad que ha estado muy guay. La verdad, me encuentro muy bien. Incluso tengo esa sensación de dos días después de partido, que habitualmente sueles estar muy cansado y tal. La tengo menos, la verdad. También eso puede ser por parte del hierro. Sí, puede ser. Porque yo realmente antes siempre iba muy justo de hierro. O algunas veces por debajo. Tenía que meter alguna suplementación y tal. Y la verdad que ahora muy bien. Los parámetros me dan casi siempre muy buenos y estoy contento. Perfectísimo. Pregunta fácil. ¿Mejor gol? Esto siempre es la pregunta. Sale con Sergi el sábado. Sale con todo el mundo. ¿Mejor gol? Qué bueno, qué bueno. A ver, pues... He hecho muchos goles en mi vida. Entonces es difícil quedarme con uno. Pero igual el más especial para mí, el primero que marqué en Primera Visión, con el español, el año pasado. Ese es muy especial. Luego tengo otro que recuerdo con mucho cariño. Bueno, es el de este año contra la Real Sociedad, que me vino muy bien a nivel anímico y en un momento muy bueno también. Entonces esos dos me quedo. Y luego de Zaragoza, que también es otra etapa mía, así que de estas últimas, que conoce más la gente. Igual me quedo mi último gol con el Zaragoza, que fue como el tercer gol de un partido para meternos en playoff y tal. Y fue un día muy guay también. No, no, es que le decimos cuál es tu mejor gol. Que si se lo dice, por ejemplo, bueno, a Sergi o se lo dice a algún centro o a algún defensa, pero a ti que has metido pocos goles. Ya, ya, ya. Este año no he metido muchos, es verdad. Este año, la verdad, voy un poco escaso. Pero en los últimos he metido muchos y tengo goles muy chulos. Y que sobre todo me quedo con la parte anímica. Más que luego... No, claro, claro, o sea, lo que conlleva. Hay goles muy chulos, pero... Preguntan aquí, que esto es interesante, ¿hay alguna pulsera de actividad que sea precisa con las calorías? Y es que realmente hasta las calidades buenas de pulseras se ha visto una diferencia de 30%. Con lo cual, eso de mejor seguir a rajatabla, el voy a hacer tantos pasos, tantas calorías, tal y cual. Tener cuidado porque eso sale un estudio y será bastante... Y hasta las de marca, buena, ¿eh? O sea, tener cuidado en el tema ese. Aquí, estas son las mismas las de... Las de alcohol. Esto justamente lo has contestado ya, o sea, que ha quedado... Yo creo que ha quedado clarísimo. Eh, 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 eh. Vale, esto es importante. Esto no sé si lo habrás oído tú muchas veces, pero el tema del colágeno, cómo funciona. Y es que... Bueno, el colágeno es lo típico que se da a las personas mayores. Y puede ser el Ana María Justicia, que también tiene colágeno, etcétera, ¿no? Entonces, es muy típico. Y es que antes se tenía un concepto de que se decía, tú tomas colágeno y se recupera tu colágeno, ¿no? Entonces, tú cuando tienes un problema de rodilla, tienes falta de colágeno, tómate colágeno y se recupera. Igual que si algo me suena de algún compañero que alguna vez ha insertado colágeno. Sí, pues entonces, eso es el falso mito. Insertar es diferente. Ahí es trampa. Ahí sí que funciona. Vale, vale. Lo más alimentado... Primero de todo que los que tomamos son de pescado, que son los que menos absorben, ¿vale? O sea, que no se absorben principalmente. Porque el cuerpo no lo... Tal como suyo, entonces lo normal son los típicos, los de cerdo o los de carne, ¿no? Son articulaciones o colágeno. Entonces, ese sí que se absorbe y sí tiene un efecto antiinflamatorio. Pero ¿qué sucede con el colágeno en nuestro organismo? El colágeno en nuestro organismo no tiene sangre, no tiene vasos sanguíneos. Con lo cual no puedes pretender alimentar algo si no hay un transporte hasta allí. ¿Sabes? O sea, es como decir, voy a recuperarte el dedo gordo del pie. Oye, pues si el dedo gordo del pie está congelado y no tiene dedo gordo, no va a llegar nada al dedo gordo. Pues lo mismo pasamos con el colágeno. El colágeno no puede llegar al cartílago porque el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Con lo cual, eso de que te ayuda a recogenar lo del... Pues no. Un falso mito, sí que es un antiinflamatorio muy potente, pero no va a llegar. Otra cosa sería si te lo ponen directamente en el sitio donde lo necesitan. Claro, eso es igual que el ácido hialurónico. El ácido hialurónico sí que no tiene demostración y evidencia científica ninguna menos inyectado. ¿Qué sucede? De que inyectado cogen, tiene una fama, saca un estudio, ácido hialurónico funciona, la gente se lo toma en cápsula y no funciona. Entonces es importantísima. A ver, vamos a seguir. A ver, a ver, a ver, a ver. Son casi todas las mismas. Para cuando un gameplay. Si también juegas al FIFA. Sí que me gusta y juego, pero luego me sorprende mucho la gente que juega y es capaz de hablar y decir cosas con sentido. Pero bueno, algún día lo intentaré. Algún día lo intentaré. Vamos, a ver. ¿Por qué te pusieron Panda? Pues me llaman el Panda un poco porque el último año que jugaba en el Celta B, bueno, escuchábamos una canción que se llama Panda de Designer, el equipo, y la poníamos casi siempre antes de jugar. Luego el club y varios medios y tal nos empezaron a llamar un poco el Panda Team, ¿no? Porque fue un muy buen año. Entonces, bueno, nos dieron ese apodo. Y al año siguiente, en segunda, cuando empecé a jugar con Ángel en el Zaragoza, uno de los comentaristas que narraba en Gol Televisión, Héctor, empezó a llamarme el Panda y de ahí hasta hoy. Las curiosidades, ¿eh? Sí, sí, sí. Te nació como una anécdota, pero mira, ahora... Las cosas más tontas son las que se multiplican. Estaría bien que poseas un par de ejemplos, si te parece a ti bien, de cómo cubres la cantidad de proteína de aria, en qué alimentos a lo mejor te centras más. Ya has dicho el queso y la tortilla, que le das muchas más porifacética, en plan, tortilla francesa, tal. Pero, ¿tienes algún ejemplo más? Sí, sobre todo eso es muy sencillo. Luego, por ejemplo, tengo una Thermomix que me da la vida para hacer, por ejemplo, todo tipo de hamburguesas de soja con eso que decía antes, zanahoria y calabajín, por ejemplo, o hamburguesas de lenteja y añadiéndole también, pues, algún tipo, o sea, algo de soja. Seitan también utilizo muchas veces. He probado alguna vez estas carnes nuevas, ¿no? Como se llama, un billón. Billón Meat, sí, todo esto, sí. Que también, oye, es una alternativa y están buenas, pero es verdad que no las uso habitualmente. Me las tomo, pues, en un día de... A ver, están bien, pero tú no me las compares con una hamburguesa, como tú dices, de lentejas. Una hamburguesa mejor del tempe. Porque es que, o sea, quieras o no quieras, sí que tiene una... O sea, a mí me gusta mucho porque a mi padre, yo, por ejemplo, le engañé y le dije, mira, te has dado una hamburguesa, estábamos en Prada, creo, y ahora la Bellón Meat. Y se la comió y dije, es vegana. Y dice, ostras, pues, está muy rica. Incluso como la Bellón Meat tiene un sabor que son con champiñones y setas, te pilla muy bien el aderezo que le des. Si tú le das un aderezo de carne con una salsa de albacoa, te va a pillar la salsa de albacoa. Entonces, está muy rica. Pero, claro, no olvidemos que mejor lleva aceite de girasol, lleva... O sea, que no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, yo me he tomado alguna de vez en cuando y tal, pero habitualmente siempre tiro hacia la soja texturizada, hacia el huevo, hacia el queso. Eso, las hamburguesas que me hago en casa, pues, yo qué sé, de garbanzas, lentejas, todas estas cosas que las... No sé. Aparte que me divierto haciéndolas, porque a mí la cocina más o menos me gusta. No se me da tampoco muy bien, pero voy aprendiendo y tal. Es suficiente, vale. Y la verdad que me gusta, me gusta tirar más por ahí. Es verdad que habitualmente cada día, después de entrenar, tenemos allí casi todo. Entonces, ahí... Ayuda. Claro, ya me lo facilita mucho, por lo menos ya el de después de comer. Luego a la noche es cuando yo invento un poquillo más. Ah, sí. Y justamente a raíz de esto, lo que has dicho, contestaríamos la pregunta que viene ahora de cómo suples lo que te aporta la carne. Hemos hablado que las lentejas tienen un mejor... Tienen un hierro también muy positivo, igual que podría ser la carne roja. Y la proteína, recordemos que la proteína texturizada, como la que consumes, tiene 50 gramos cada 100. O sea, tiene un 20 o un 30% más que la carne normal. Y hablamos del queso, hay un montón de quesos curados, proteicos y tal. Estamos hablando también que son 50, 40, 30 gramos de proteína, que es una barbaridad. Si vamos al pollo, 24 gramos de pechuga de pollo, es que nos da lo mismo las lentejas. O sea, es un ejemplo. Entonces, son opciones mucho más fáciles. Ya te digo, sería un poco más complicado, aunque no imposible, si se pasara una dieta vegana, pero una dieta vegetal realmente no tendríamos esa deficiencia. Cremas de cacahuete, etcétera. O sea, por suerte... Yo también tiro mucho de crema de cacahuete. Como están malísimas, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo para comérselas, pues nos obligamos y lo pasamos mal. He merendado un plátano con crema de cacahuete hoy, por ejemplo. O sea, hace un ratillo. Y, guau, me encanta. A ver... Vamos a seguir... A ver... Hay muchas repetidas y muchas que a veces se corta haciendo la gente. A ver, hay muchas... Camila, si quieres ir poniendo preguntas en dudas, porque ahora mucha gente ha preguntado lo mismo y tenemos... Estoy bajando la... Esta no es muy nutrición, pero bueno, por si quieres contestarla de mientras que busco una... Pues no conozco demasiado. Además, claro, piensa que los bares de tapas aquí tiran mucho hacia la carne mechada, hacia el jamoncito... Demasiado. Claro, yo siempre conozco uno, pero es que no me sé el nombre, lo sabe Teresa. Que hacen un salmorejo tremendo. Y a mí me flipan el salmorejo, claro. Luego haces una historia, cuando te le diga Teresa, haces una historia, me etiquetas y lo comparto. Venga, venga, sí, sí, porque ella sabe el nombre y ella está en una videollamada también, así que luego lo preguntaré. Ok, y al final yo me la apunto porque es lo que hablaba con Segi justamente, que este año, bueno, si todo se normaliza, el Arnold Classic, que es la feria de fitness, se hace en Sevilla. Es verdad, es así que lo voy a hacer. Así me apunto. Venga, no, pues cuando, si todo va bien, pues vamos juntos a tomarnos. y tanto, y tanto. Esto está bien, ¿ves la opción de dejar el fútbol por YouTube? No, 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 mira que yo en YouTube me lo paso bien, ¿eh? Y jugando y tal, pero realmente lo que me gusta es lo otro. Oye, nunca se sabe si algún día me dedicaré más. Pero hombre, si de momento no puedes hablar mientras juegas, yo veo poco futuro como youtuber. A ver, a lo mejor me equivoco. Mal, 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 totalmente. Tendría que ir haciendo pausa y poniéndolo. A ver, mira, esto es interesante, esto es para contestarlo rapidito. Baritas proteicas, esto es como decirte si, por ejemplo, lo que hablaba Borja, las hamburguesas veganas. Si me dijiste las hamburguesas veganas estás en pro o en contra. Hay muchísimas malas y algunas buenas. Las baritas pasa igual, el 90%, si te pones los ingredientes, llevas una, ¿vale? Sin decirte que la mala mayoría te puede llevar diferentes tipos de aceite de palma, si no te llevan otras bases hidrogenadas, te llevan azúcar hasta arriba. Entonces, al final, fíjate en que lleve la lecitina, o sea, el hemongente, que lo lleva la barrita, la proteína de suero tal y algo de hidrato de carbono tipo almidón, maltodestina de tal para darle sabor. Pero es que de barritas cuesta mucho encontrar y si nos falamos por sus hamburguesas veganas, tú ya lo sabes, empiezas a leer y dices, tiene que tener cuatro cosas y tiene 40, ¿no? cuesta encontrar las dos cosas, yo creo que... Yo por eso casi siempre, alguna vez sí que he probado alguna y tal, pero casi siempre me la suelo hacer en casa porque eso... Sí, puede hacerlo. Aquí ponen a un crack, a una futura estrella, ¿eh? Pero un fenómeno. Yo soy súper fan, súper fan, me divierto un montón. El otro día, cuando los otros turistas iban a pasar una semana antes, unos días antes, haciendo las orijas, que hoy no me gustan. Le había hecho todas las orijas y amasando la carne que se pone también, ¡qué asco! ¿Qué asco? Que dice, esto es asqueroso, dice. Es un fenómeno, yo me río un montón. Es muy grande, es que me puse a mis padres y me seguía riendo, madre mía. Sí, sí, sí. ¿Puedo tomar huevo todos los días? Y tanto, y tanto. Entender que hubo un estudio, que es el único estudio que se ha podido extrapolar, diciendo que el huevo aumentaba el colesterol y este estudio fue hecho en los años 80 por Harvard y fue un estudio que pagó las grandes empresas azucareras de Estados Unidos y este estudio que decía que en conejos el huevo, un huevo al día, aumentaba el colesterol. Pero ahora en conejos, recordemos que el conejo tiene una alimentación totalmente vegetariana. O sea, vegana, realmente, perdón. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros metemos una gran cantidad de colesterol cuando tu hígado no es capaz de ingerir ese colesterol? Porque no está acostumbrado genéticamente ni nada. Que obviamente queda un disparo en el colesterol, pero de ahí hasta la polar, en un estudio de hace más de 40 años, hoy en día, que sigamos diciendo que mejor el huevo te aumenta el colesterol, cuando ese estudio es con conejos y cualquier estudio hecho con personas te mejora el colesterol, o sea, todo lo contrario, pues no os preocupéis. Cantidades de huevos. Hay estudios en hospitales a nivel clínico que meten en personas con problemas renales y de colesterol, o sea, gente que mejor podría estar un poco más susceptible a esa toma de colesterol. 20 huevos al día. 20 huevos. Y lo heavy no es que aumente el colesterol, es que mejora el colesterol disminuyéndolo. 20 huevos, obviamente, yo no lo voy a recomendar nunca, ¿por qué? Porque llegamos, llegamos, no por el huevo en sí, sino porque dejamos de comer otros alimentos, no puedes comer 20 huevos y seguir comiendo igual, pero que en el sentido ese, yo, por ejemplo, por las noches siempre me meto un huevo en el revuelto, pues si me lo quiero desayunar el huevo ese por la mañana, sin problema, o sea, que no te limite la cantidad de huevos, sino más a mejor el alimento que puedes desplazar, no por el alimento en sí, ¿no? Sí, además está muy bueno. Te preguntan aquí gazpacho o salmorejo. Yo soy salmorejo. Sí, yo también, yo creo. Me gusta ese un poquito más intenso el ajo, ¿sabes? Pero es verdad que depende, me gustan los dos, la verdad, pero salmorejo me gusta un montón. Yo es que el salmorejo me cuesta encontrar más fácil salmorejos decentes que gazpachos. Ya, en el supermercado y si todo hacerlo yo me lo tenía que hacer ni madre, prefiero que me lo haga ya directamente a ver qué preguntas. Vale, esto es interesante para contestarlo más rapidete. Si tu objetivo es definir cómo aconsejarías que salga el reparto nutricional al día. Depende mucho, a ver, a ver, depende mucho, o sea, porque se corta la pregunta, depende mucho de la hora en la que se entrena. A ver, sí que hay, como hablábamos antes con Borja, tiene que ser primordial el aporte de proteínas y hidratos para recuperarte, o sea, después de entrenar, lo que dice él que tenga su opción de poder comer bien y cubrir esas necesidades sobre todo del gasto del entrenamiento, el pre-entrenamiento también para no ir con el depósito vacío y luego, obviamente, no es tan importante el reparto, sino a lo mejor que se habitúe a ti, porque tú me dices, es como a lo mejor hacer una dieta Borja, me dice el desayuno, yo no desayuno mucho porque no tengo mucha hambre y le meto ahí 200 gramos, pues no tendrá lógica, no será la mejor opción para él porque lo que va a hacer es que aburrezca esa comida. Pues lo que se adapta a ti y a lo mejor el reparto, teniendo en cuenta que el pre y el post es lo más importante, lo otro a lo mejor no le daría excesivamente importancia, ¿vale? Desde mi punto de vista, al final es lo que se le acomode a ti, ¿no? O sea, yo creo que en cada caso es igual, en cada caso sí hay que definir dieta un poco hipocalórica, menos de lo que consumes y teniendo en cuenta sobre todo el pre y el post. Claro, eso es lo que te he comentado, yo en nuestro caso es muy sencillo porque desayunamos allí y comemos allí, o sea, que lo tenemos muy accesible, no es algo que tú te tengas que preparar o que no, es que obviamente es súper, es súper cómodo. ¿Tú tomas algo en medio del entrenamiento o en medio del partido? Aparte de agua, obviamente. Yo qué sé, en entrenamiento, no, prácticamente no, yo qué sé, sí que a veces tenemos algún isotónico al lado y tal pero yo siempre prefiero agua porque un poco el sabor me deja la boca muy pastosa y prefiero el agua pero sí que es verdad que alguna vez pues lo tomamos. Luego sí que es verdad que en partidos igual en el descanso pues tienes algún tipo de barrita, tienes plátano, tienes algún sobre de glucosa pero yo la verdad que no suelo tirar mucho excepto que un día esté muy cansado por lo que sea o que en un partido copa se vaya a la prórroga o cosas de estas que igual no necesitas en ese momento, ¿no? Pero habitualmente pues eso, medio plátano al descanso igual me como pero no... Soy más de... Así de decirlo mejor, lo más importante el agua y luego el plátano obviamente magnesio para la rampa, o sea, perfecto y hidrato de carbono. Y yo como mucho lo que recomendaba mucho que le iba muy bien a Marcos o a Marcos Llorente era el tema del agua de coco que vamos a lo mismo el agua de coco es un isotónico natural no está excesivamente alto en azúcares tiene su parte de sodio también natural y le sentaba bastante bien empezamos a meterlo ahí o sea, pero yo creo que es... Igual lo puedo probar si te gusta realmente pues es perfecto porque normalmente una bebida isotónica para que se pueda catalogar de isotónico tiene que tener entre 4 y 6 gramos de azúcar cada 100 mililitros y el agua de coco tiene eso entre 4,5 y 6,1 aparte del agua de coco lo importante es que tiene sodio potasio, magnesio que son los 3 minerales ¿vale? teniendo en cuenta también aparte sobre todo el sodio y el potasio pero el magnesio es importante en el agua de coco entonces un agua de coco 100% natural como hidratante aparte ya te digo al no tener más de 6 gramos que es el problema que sería cuando fuera hipertónico sería que podría laxarte o sea te da justo esos 6 gramos que más de 6 gramos no te sienta mal entonces y ahí justo dicen agua de coco está malísima te tienes que acostumbrar y si no juega yo la juego con locomotivas de estéreo con toques de canela que le da ¿ah sí? canela con canela directamente cuando hablo en litro pum canelita lo mezclo y la verdad que está un sabor que bueno pues mira lo probaré con canela pero hay un montón de combinaciones incluso con un poco de cacao de graso también yo alguna vez la he probado con alguna monda de naranja o así sabes también porque claro el toque cítrico buenísimo a mí me gusta vamos a ver ¿cuántas calorías? yo no yo prácticamente nunca a ver aquí yo te pongo fácil y así voy buscando porque es que hay un montón y para no estar callados ¿cuál es tu lugar favorito en la ciudad de Zaragoza? pues no lo sé realmente porque me encanta la ciudad la disfruté muchísimo yo vivía en el centro justo y me encantaba bajar a pasear por el casco antiguo y al lado del río la parte detrás del pilar y el río me encanta es de mis favoritas yo estuve allí para un seminario en bueno en las clínicas Sobelion que están un poquito fuera del centro y la verdad que todo el paseo de lo que hiciste el puente y el río es chulísimo los días de ciervo son tremendos los días que hace viento por ahí el día que fuimos nosotros yo creo que en abril o por ahí hizo un calor brutal pero bueno también en la ciudad que estás ahora tampoco que haga frío aquí aquí los días los días malos son buenos en Galicia por ejemplo eso es interesante porque me preguntan con qué alimentos vegetales suple la falta de proteínas ya hemos hablado pero también recordemos que mucha gente la proteína de suero si ponemos suplementación más fácil es totalmente alta vegana si hay proteínas veganas también como de lo que hablamos de soja antes combinaciones de caña un montón y recordemos también que la mayoría de aminoácidos y BFA también son veganos porque normalmente son fermentaciones etc entonces en suplementación yo no creo que será más complicado y en alimentación ya hemos dicho que es bastante bastante fácil sí a ver hay muchísimas que se repiten y no quería ¿te suplementas con algún suplemento? sí nosotros tenemos bueno nos lo preparan también directamente el nutricionista y nos prepara no sé exactamente las medidas creo que son 15 gramos de proteína 5 de glutamina creo posentrenamiento y nos preparan un batidito pequeño y lo tenemos siempre preparado creo que es esa igual me estoy equivocando y son 20-10 o algo así pero más o menos no para tener una idea pero realmente luego no te suplementas con nada más ¿no? no realmente no sí que he tenido alguna época el hierro lo tenía muy bajo y me han dado pues cierta suplementación pero realmente ahora solo el batidito este pues se entrena perfecto y aquí hay un otro mito que es interesante romperlo y suplementos con vitamina B12 vitamina B12 realmente sí que sería interesante y lo que se recomienda en los estándares de nutrición es en dietas veganas ¿vale? también es verdad que por suerte si nos vamos a la moda de quesos veganos y todo esto muchos incluso muchos alimentos tipo bebidas vegetales etcétera muchas ya te vienen suplementadas enriquecidas con vitaminas entonces yo creo que es algo interesante ¿no? que vayamos cambiando el panorama y antes los alimentos enriquecidos eran un poco como sinónimo de basura y ahora ya no ahora ya son alimentos de que dices bueno mira un vegano tiene problemas de eso y a mejor hierro vitamina la D y la vitamina B12 y te lo meten ya en el alimento entonces recordemos que la vitamina B12 se puede acumular hasta 6 meses entonces una subvención ahora puede durar hasta 6 meses y una dieta vegetariana no tiene que ver problema con el huevo con los lácteos y todo eso yo la verdad yo la verdad que no no he tenido problemas desde que he empezado pero si que esta pregunta es la que más me hacen la típica ¿no? amigos o alguien de la familia si con la vitamina B12 ¿qué haces? claro es que es importante pero claro es que en vegetarianos no pasaría en veganos sí que en veganos sí que se recomienda hasta en niños pequeños suplementar de 200.000 kilogramos durante la semana pero en vegetarianos no hay correlación vamos no sé si más el huevo y todos no habría ningún problema sí la verdad que bien yo en las pruebas y tal que me he hecho todo está bien perfecto preguntan ahí cómo se clasifica la miel y yo creo que esto es rápido de contestar es azúcar al 99% o sea que no creo haya mucho más hay mucho mejor mucho marketing aparte de la de la miel que podemos comprar que eso no es ni miel sí es que a veces tiramos un poco para endulzar de la miel y realmente creyendo que es más sano una cucharadita de miel una cucharadita de miel a lo mejor te haces tres cafés al día o tres infusiones y tres sí 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 total vale pregunta fácil va mientras actualizan un poco cuál ha sido tu mejor experiencia con futbolista aparte del tema del primer gol en primera y tal pues la verdad que ser futbolista aunque a veces no somos conscientes es una serie de experiencias continuas entonces es muy guay no vives muchos momentos muy guays pero para mí claro yo ese momento en Zaragoza de vivir como un jugador profesional al cien por cien que yo no lo había vivido para mí es es una experiencia increíble y más llegando como llegamos al final y ese momento que realmente yo ese momento lo recuerdo durísimo o sea el momento que nos elimina yo creo que es el momento más triste que he vivido yo como futbolista pero es cierto que que mi vida dio una vuelta ese momento me hizo mejor jugador me hizo comprender muchas situaciones y me hizo también disfrutarlo porque ver a un estadio entero que tú realmente te vas porque tu sesión se acaba y tal ver cómo te cantan que te quedes cómo te animan cuando te ven llorando en el campo no sé para mí es increíble ese momento es espectacular ¿cuál es tu objetivo o sueño? preguntaban pues tengo muchos tengo muchos porque realmente he llegado un pelín más tarde de lo que me hubiese gustado obviamente también es verdad que he llegado antes de no llegar he llegado pues bastante con una edad buena y tengo muchos muchos objetivos en la vida en la vida y en la vida deportiva en la vida deportiva pues me encantaría competir en competiciones europeas me gustaría probar igual otras ligas me gustaría obviamente jugar con la sección española sería un sueño increíble ganar algún título obviamente objetivos realmente te marcas mucho luego trabajas para intentar estar cerca de ellos pero sabiendo que la dificultad es muy grande hombre normal y más porque ya cuando llegas a un punto ya lo que te queda ya es en plan top ¿no? sí, sí es como que estás en la máxima competición en la élite y todo lo que lo que puedes conseguir está cerca realmente porque tú estás ahí pero también está lejos porque hay muchos equipos con mucho nivel y muchos jugadores que buscan eso entonces bueno para mí es un éxito estar aquí y competir por posibilidades ya ¿no? imagínate de niños y me dicen no, vas a competir por entrar en Europa con un equipo estar en una lista de la elección pelear por un título ya firmabas claro que sí preguntan justamente eso de lo que hemos hablado antes un poquito por encima problemas de hierro y que se recomienda realmente lo que hemos comentado tema de legumbres la canela es un poco desconocido y es una tontería pero la canela es el alimento pues es el alimento que más cantidad de hierro tiene por cada gramo sí que es verdad que no te vas a tomar ahí directamente la canela vas a poder decir polvorón pero vamos a añadiendo un poquito en cada comida luego lo que decía en las legumbres los frutos secos también tienen un aporte de hierro bastante interesante nos ayudamos también con la soja y los muchos congolantes también son con hierro y si no obviamente la última opción pues puede ser eso puede ser el tema de añadir el hierro un suplemento también es verdad que el hierro como se absorbe es mejor en alimento que no sea congelado pues nos hacemos unas lentejas o en el caso de que se coma carne la carne que no sea congelado pues se diminue su absorción si en ese alimento en esa comida podemos no añadir fibra también la fibra entorpeza un poco la absorción de ese hierro y el chute top es añadir vitamina C o sea a través del kiwi de un zumo de limón zumo de naranja eso va a añadir que se potencie la absorción del hierro ¿vale? porque la vitamina C tiene un efecto amplificador entonces intentar eso y si obviamente con eso no se mejora pues entonces cogemos y se suplementa que no habría ningún problema obviamente con gluconato no con un sulfato ferroso que es el que menos absorbe y tip importante si tomáis el hierro y las heces son de color oxidado color rojo color negro significa que no estáis absorbiendo ese hierro o sea que eso es importante hay mucha gente que se lo toma tiene la heces diferente tiene problemas gastrointestinales y dice ostras es que realmente lo está expulsando otra vez correcto correcto no lo está digeriendo para nada mira otro mito vamos a romper otro mito ¿a cual va mejor entrenar y por qué? yo creo que en el caso del fútbol yo creo que lo hacéis bastante bien porque lo que se ha visto en estudios que eso siempre se puede regular una persona se ve que se puede ir adaptando una cosa y otra pero dicen que el rendimiento deportivo físico por las mañanas es mejor hay un pico sobre las 12 11 12 y por la tarde no tenemos ese rendimiento pico tanto para rendimiento lo que es físico pero sí más cognitivo en plan por repasar jugadas más estratégico más táctico etcétera pero eso pero ya te digo eso puede ser muy muy maleable igual que por ejemplo el riesgo de lesión es menor por la mañana pero también por la tarde tenemos un toque de temperatura máxima porque están mal las atentaciones entonces ahí hay que ir con más cuidado es muy regulable pero como en plan como lo topo pues vamos a decir eso claro es verdad que es curioso porque al final nosotros nos entrenamos habitualmente por las mañanas y en cambio competimos habitualmente por las tardes entonces es curioso es verdad como que te preparas hay muchos intereses también y al final pues es algo que hay que entender pero es cierto que es curioso y nosotros sí que alguna vez cuando tenemos algún horario extraño por ejemplo que este fin te toca jugar domingo a las 2 por ejemplo lo que solemos hacer es 2 o 3 días antes entrenamos a esa hora un poco para adaptar un poco para saber tirar de recursos incluso para tus comidas también empezar a comer un poco antes un poco más tarde adaptar un poco todo eso que la verdad que es una idea que yo la hago la hacemos por el míster que se le ocurre al míster y la verdad que nos va muy bien no pero tiene su lógica totalmente aquí aquí ¿qué opinas de Joaquín? es un fenómeno es un fenómeno yo me río un montón con él me divierto con él y luego sí sí es un crack es un crack que está ahora mismo con 38 años es que es muy bueno Borja di tú la hora por fa que sé que tienes tiempo limitado sí tengo ahí 5 minutillos más vale recuerdo ahí en la pantalla tengo puesto por si ya se meten todo el mundo no sería extraño no sabes nada de la liga supongo que es la pregunta que más se repite ¿no? no tenemos idea tenemos un poco lo que se habla a nivel de un poco político y gubernamental de que se va a alargar y cuando consideren que está para participar pues se reanudará pero por ahora no tenemos incluso valoraban el jugar en verano ¿no? por lo que he oído parece que a día de hoy es la idea o sea es el escenario la solución con más fuerza ¿no? un poco pero realmente aún no se sabe claro ¿tienes alguna manía antes de jugar un partido? no no soy muy maniático es verdad que yo que sé sí que tengo mis rituales ¿no? un poco pues me gusta estar tranquilo en el vestuario no salgo al campo antes del partido luego igual cuando me empiezo a vestir intento pues siempre calzarme la parte izquierda del cuerpo antes ¿no? pero un poco por concentración más que porque si no lo hago un poco por meterme yo en mi mundo y estar tranquilo y eso es pero no si no tengo que hacer al revés no tengo problema no tengo manías pero hago 40 cosas así ¿no? eso pasa eso pasa verdura favorita pues no sé el calabacín me encanta por ejemplo y y el brócoli a lo mejor la calabaza también ojo ¿eh? ya la calabaza también me gusta las cremas tan maleables aparte luego para hacerte patatas para hacerte igual que la zanahoria la zanahoria también me gusta mucho para hacer tramasas de pizza ahora que es triturar un poquito mejor clara de huevo tremendo sí sí además eso es lo que dices que la puedes adaptar a muchas cosas entonces está muy rico la calabaza la puedes hacer asada la puedes hacer igual un poco en tiritas a la plancha la puedes saltear la puedes nada está tremendo ¿cuántas horas entrenas al día? pues entrenamos una media yo creo que de dos horas dos horas y veinte como muchísimo ¿no? pero hay días que entrenamos dos horas entre el trabajo preventivo gimnasio y todo pues se nos puede ir a dos y media y luego cuanto más cerca del partido nos vamos rebajando pues suele ser una hora y media una hora cuarenta una hora veinticinco depende ¿y ahora qué estás haciendo? ¿estás manteniendo más o menos en casa? sí, nosotros nos han mandado un planning de trabajo y tenemos bloques de tres días y tenemos un poco organizado el trabajo nos han ayudado también si necesitamos material nos lo han traído a casa nos han dado muchas facilidades para poder adaptar tu espacio al trabajo que más o menos tenemos que hacer es un trabajo más analítico pero claro muy analítico pero es verdad que también intentando acercarse lo máximo posible a lo que sería el día a día totalmente pues antes que lleguemos al 45 te agradezco todo tío muchas gracias un placer gracias a ti que yo estoy en casa y tengo todo el día libre tú ya estás en tren o ya tienes más cosas para hacer que yo o sea que te lo agradezco mucho un placer enorme y nos vemos entonces por Sevilla queda grabado y te ha dicho perfecto y cuenta conmigo para lo que sea aquí estoy vamos hablando muchas gracias a todos gracias Forja chao